Yo Evo Amasal 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 ¿Va a ir a la barraca para la isa? ¿Va a la barraca para la isa sana, eh? La nema gote de hondo, y que hasta hueca tondo, negua de hiré o bubo La nema gote de hiré o bubo, y que hasta hueca tondo, negua de hiré o bubo La nema gote de hiré o bubo, y que hasta hueca tondo, negua de hiré o bubo La nema gote de hiré o bubo, y que hasta hueca tondo, ne de hiré o bubo La nema gote de hiré o bubo, y que hasta hueca tondo, negua de hiré o bubo ¡Gracias! ¡Gracias!